buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que está viendo este vídeo amigos amigas ahora voy a darles un le voy a hacer un verito de cómo darle servicio a las válvulas que a muchos tanto como a mí como ustedes bueno a mí al menos se me en veces dificulta conseguirlas aquí las venden en majatlán sinaloa pero realmente se me dificulta hay disculpe por el colchino que tengo pero pues esta estufa me serviría para hacerla aquí en la casa tengo que hacerla es para esta parrilla entonces aquí está en cuestión de sacar las válvulas desarmar la guía ya mostré muchas cómo se hace pero vamos a hacerla más fácil y no enredarnos tanto esta es la guía de la de la estufa de la parrilla perdón hay que tratar de hacerle servicio o hacerle servicio en cuestión esta guía lo que tiene es que pues las válvulas no giran no giran las válvulas están bien pegadas no miran por qué porque están sucias por dentro muchas veces porque nomás es un solo que es la parte de aquí afuera del del vástago se llenó de comidita se llenó de óxido y no permite que gire aquí lo primero que hay que hacer mi gente más que antes que nada espero una buena limpiada a lo que es el vástago para quitar todo lo oxidado como es que el agua yo para quitar todo lo oxidado primero que nada este trabajo tengo que realizar pues encima de algo que no me vaya a perjudicar en cuestión de que ensuciaron estar en una parte donde podamos trabajar yo en este caso lo voy a usar aquí en la mesa porque pues la mesa como es vinil le limpio y pues ya queda y pues lógicamente bien limpiada entonces aquí lo que voy a hacer primero que nada limpiar lo que son las las salidas del vástago como luego para limpiarlas primero que nada le echo poquito afloja todo agregamos un trapito aquí porque si vamos a ensuciar poquito vamos a poner 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 este poquito aquí vamos a hacer este 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 no este no porque nos van a regañar si ponemos a ese ingreso ahí está tardoncito para que absorbalo entonces lo que hacemos aquí es limpiar lo que es echar la floja a todos los lados aquí o famoso ubicante y limpiar lo que es la parte de arriba para que pueda entrar un poquito más el ubicante y aparte que va a entrar un poquito más lo que vamos a hacer es que vamos a dar un mejor mejor trabajo porque va a estar limpiecito todo lo que es la parte de arriba y nos va a ayudar para limpiar lo que son los tonitos que son los que vamos a quitar ahorita para poder que que gire la válvula igual le hacemos lo mismo a esta y también le cepillamos igual manera pueden agarrar poquito lubricante que tengan lo echen una en una taparrosca corcholata de coca y ahora va a meter el de ese el cepillito alambre y empiezan a darle empiezan a darle así todo alrededor porque es lo que lo que muchas veces se acumula y aquí se acumula y no nos da chanza para poder de éste que gire el vástago entonces aquí ya le limpiamos lo que esta parte así siempre hay que tener lubricante mi gente y poquito de grasa porque nada más también necesaria porque porque nos va a ayudar para ahí se ve como que el cochinero nos va a ayudar para si vamos a ocupar lo que es en la parte de adentro pues aprovechamos y le echamos ahí si nos damos cuenta ya está bien un poquito más limpiecito pero nos está ayudando para estas válvulas mi gente es difícil de conseguirse estas válvulas de hecho yo aquí lleva también para conseguirlas ahí está ahora giramos esta y le damos igual a esta y empezamos a darle lo que es aquí ya que muchas veces se acumula todo el cochinero y hay que voy a alzarlo porque veo que se mueve mucho la aquí lo que voy a hacer ahorita que le de derecha a foca todito lubricante voy a intentar girarlo girarlo veo que no gira veo que no gira a ver si alguna a ver si alguna liberó veo que no gira no gira no gira ve aquí lo que vamos a hacer va a ser desarmarlo así ya no hay que cuando le giramos hay que tratar de no no forzarla si no gira ni modo ahora lo que sigue es desarmarla desarmarla vamos a limpiarlo para limpiarlo primero de la cita pueden tener unos trapitos mi gente ahí para que limpien bien yo esta vez tengo un poquito de rollo porque los trapitos a ver si te los tengo lejos de aquí y este trabajo me salita para hacerlo aquí lo que voy a hacer va a ser empezar a desarmar la primera válvula que es esta la primer válvula que es esta vamos a empezar a desarmarla como las armamos vamos a quitar lo que es este tornillo hay que siempre ver de qué lado están quedando todas porque de ese lado van a quedar a la hora que cerremos por ejemplo aquí la parrilla va así entonces como quedan queda así esta queda así entonces tiene que ser siempre del lado que van a quedar estos vástagos de igual manera una vez que lo desarmen se van a dar cuenta no es tanto no es tanto el este femorcito como que ya esta diciendo ahí nos vemos la punta ese un poquito ya gastadita en vez de las agarro para otro tipo de trabajos y pues aquí lo que va a hacer vamos a quitar completamente el tornillo apretando aquí así ahí está lo ponemos en una parte donde no se nos vaya a perder porque los tornillos pues lógicamente pertenecen ahí pero está difícil conseguir el tornillo una vez que salió este hacemos lo mismo quitamos este ahora si cuidadosamente vamos a hacer esto vamos a ir retirando el dedo para no perder ahí está quitamos este y vemos como está por dentro vemos que está un poquito sucia vamos a quitar lo que es el ahí está ahí está ahí está y vemos que lo que vamos a hacer aquí va a ser sacar este como sale este a presión ahí salió ya lo que vamos a hacer va a ser lijarle esto porque vamos a lijar esa parte mi gente lo vamos a lijar esa parte porque porque es lo que hace que gire aquí adentro esta parte y si está sucio lógicamente lo va a girar entonces hay que limpiar lo que es esta parte para poder que nos dé para girar perfecto le lijamos poquito para matar lo que es el óxido y no estorbe nada a la hora de girar ahí está le echamos poquita grasita para ayudar que lubrique bien poquita grasita lo ponemos aquí ahora sigue este hay que ver si no tiene nada aquí adentro que esté estorbando y si lo tiene que en una pasadita con un desarmadorcito por ejemplo yo agarro este y empiezo a limpiar lo que esta parte de aquí por si tiene un exceso de así como esto de de rebabitas de fierro pues hay que quitárselo la una lavada lo volvemos a secar y que hacemos otra vez poquita grasita en la orilla para que para a través de ponerlo nos batallemos otra vez se tira grasita vamonos ahora si ya lo que hacemos es poner el bastardo lo metemos lo metemos ahí entró y que pasa vamos a buscar de claro tiene que quedar tiene que quedar hacia allá y checamos que gira ahí gira ahí está ahí está armado este ahora sacamos el resortito y la misma operación le damos agarramos el cepillito le damos su pequeña lavadita así ahí está y le echamos también no mucha en cuanto se embarra el dedito así grasita le echamos grasita ahí está grasita ahí está y ahora vamos a checar este porque no gira que es lo que tiene que hacemos le echamos a todo y empezamos a limpiar lo que es la parte de arriba para que para que afloje poquito el cilindrillo ahí está ahí está le echamos más y vamos a echar por acá por dentro ahí está le echamos un poquito y ahora lo que vamos a hacer es sacar el cilindrillo este como lo van a sacar lo pueden sacar con un desarmor que este muy delgadito nomás le pican hacia afuera y sale con un saca cejas también lo pueden sacar en este caso no sé si lo traigo aquí para poder decirles como ahorita vamos a ver esto pero si no lo traigo pues ya pero este como como este alrededorcito tengo un cilindrillo para sacarlo pues no me acaben los dedos el saca cejas por el que sacamos las cuando se sacan las cejas nada más lo meten lo aplastan y lo jalan de aquí ahorita cuestión de que no lo encuentro no lo encuentro el hay saca cejas hacemos uno por aquí si lo vamos a ocupar puede ser con este a ver si se puede si se puede si se puede se ocupa lo que este si como aquí es la herramienta en el taller y me viene para que esta chupita que hay unas piezas que que son especiales para esto a ver no esta aqui adentro vamos a intentar con esta a ver si sale bueno hay en cuenta que este es el saca cejas mi gente voy a tener que ir por el taller voy a tener que cortar el video el saca cejas lo agarran lo meten aqui y nada mas jalan sale el cilindrillo es un fierrito asi larguito que parece como una bala sale ya le pegan una buena limpiada por dentro limpian tambien lo que es la valvula la embarran vuelven a poner el cilindrillo otra vez vuelven a poner lo que es la pieza perdon vuelven a poner lo que es el resorte otra vez ponen la pieza sus tornillos y ya empezamos a hacer el maneo como si quisiéramos abrirla esta vez esta vez voy a quedar pendiente con el cilindrillo porque no voy a ir por el taller y va a ser un poquito largo el video o pues tambien voy a tardar entonces es mas es cuestión de agarrarlo con un saca cejas y lo jalan hacia afuera y sale asi es como esta el servicio de las valvulas voy a quedar pendiente con lo otro porque tengo que ir por el taller porque esta estufita la agarre con un cliente y le urge cuando iba para la casa nunca conté con que sea esa cosa la iba a tener allá pero pues asi quedamos mi gente asi es como yo lo distribuye a las valvulas y asi vamos a sacar cualquier colecta que se ofreca con mucho gusto quedo sus ordenes